Bua, beija, flor. Va bien, ya va. Hola, Arthur. Bienvenido a la 60 Second Challenge. Vamos. ¿Cuál es el mejor plato que sabes cocinar? Bolognesa. ¿El último concierto que has visto en directo? Jorge Mateos. ¿Cuál es el tono de llamada de tu móvil? El tono de llamada. El padrón que viene en el teléfono. ¿Tu lugar del corazón en Brasil? Goiânia. ¿Tienes que elegir a una leyenda de la lluvia del pasado? ¿Cuál es? Pasado y presente, bufón. ¿Tu deporte favorito aparte del fútbol? Fútbol. ¿Cuál es el último sueño que has tenido? Que estaba jugando a tenis. ¿Tu serie de tv favorita? Vikings. ¿Tu palabra italiana favorita? Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, vintoneros. ¿Cuál es el dibujo animado preferido de cuando eras pequeño? Bob Esponja. ¿Tu pizza favorita? Salsicha con... con gorgonzola. ¿Tu canción favorita? Jorge Mateos, Boa Beja Flor. Cántala. Boa beja flor. Va bien. ¿Qué es lo que más echas de menos en Brasil? El calor. ¿Cuántas preguntas crees que has respondido? 15. No sé. ¡Gracias!